Estas son chuegas, fíjense. Ay, le digo a tu papá que ayer se me vino tanto en la mente mi papito. Ayer allá donde comimos con las hijas de tu tía Lola. Allá era un pochotlá. Y aquí estos mangos me dio tu tía Tomasa. Estos nopales me dio mi hermana también, Tomasa. De nopalotes. Bonitos los nopales. Ahí me los acomodó en una caja. Me dio una guanábana también, una grandotota. Y me dio un garrobo enchilado. Ahorita eso vamos a hacer la hora de la comida. Y me recordó mucho a mi papá. Porque sus palabras que eran de él. Cuando íbamos a las pitayas, sí, traíamos pitayas para comer. Y le decía yo, vamos a hacer un video. Dice a él. Ahí, por ahí está el video. Esta fruta se llama pitaya. Y está muy deliciosa, dice a él. Y me acuerdo, conforme veo las pitayas y voy, me acuerdo mucho de mi papá. Que Dios nuestro Señor lo tenga en su santa gloria, mi padre. A mi papá, a mi papá. Para mí nunca fue mi patrón y nunca ha sido mi patrón. Él es mi papá y mi papacito. Por eso a mí nunca me gustaría que a tu papá lo llamen patrón. Uno de ustedes, ni uno, ni una de ustedes. Por lo que más quieran. Nunca es su patrón. Es su papá. Mi señor padre. ¿Sí? El patrón es el que los manda al que le trabaja. Ese es el patrón. Mi Sofí. ¿Dónde estás, mamita? ¡Ay, qué bonita! ¡Qué hermosa! Ya se fue en el rumrum. Quiso venirse con nosotros. Miren, la trajo tu hermano. Ahorita que se vino a trabajar. ¡Qué bonita mi niña! Ya tuvo en su arena jugando. Miren, aquí le trajimos arena. El río. Para que juegue. Ahí tiene sus cosas. Ahí le puso a tu papá su cama. Para que juegue. Y se tapa con su cobija. Y ya se cansó. Ya se jalcarrodice.